La vigésima primera edición del evento de arrieros y fabulaciones serranas se desarrolla desde el 20 y hasta el 22 de julio en su sede habitual del municipio de Huellarriba a través de las vías online y presencial. El evento de arrieros sí es un éxito, hay que seguirlo perfeccionando, hay que seguir buscando alternativas, hay que seguir buscando la forma de cómo atender más al arriero. Hay momentos que en la montaña los arrieros cargan de cualquier forma tiros cortos, tiros largos, pero hoy en día mediante el evento de arrieros todo el mundo es un especialista en lo que es carga y descarga. Desde los 20 años vengo armando una cuadrilla, ya más o menos tengo bastante adelantado, uno aprende del ojo, más experimentado y uno va cogiendo. Dedicado en esta oportunidad a los arrieros que participaron en la última etapa de la lucha libertaria en Cuba, al aniversario 95 del natalicio del Che y al 30 de la televisión serrana, el encuentro junta aquí a museólogos, campesinos y especialistas del Consejo Provincial de Patrimonio. El programa del evento incluye una treintena de propuestas, entre las que destacan demostraciones de habilidades arrieriles, lectura de textos, recorridos por sitios históricos, exposiciones, así como los tradicionales espacios, Noche de los Aparecidos y Baño de San Juan. Ha sido una fiesta de tradiciones porque ellos han disfrutado de cada una de las actividades que se realizan donde ellos son los principales protagonistas, además del intercambio de conocimiento que tienen desde su punto de vista, desde su labor, que para muchos, como bien ahorita en el intercambio que hacía Silvio decía, No, nosotros no tenemos científicamente cómo explicar algo, pero por la experiencia que hemos vivido, por el día a día, por la labor que realizamos, podemos contar nuestras vivencias, nuestras experiencias y este evento nos da esa oportunidad. Ticas tradiciones del Lomerío en esta región del suroriente cubano. En Gran Maya, Keline Pérez, Canal Cubano de Noticias.